El precandidato a la Alcaldía de Medellín por el Movimiento Todos Juntos, Juan David Valderrama, se defiende de las acusaciones en su contra en las cuales se le señala de presuntamente haber conformado un directorio político en el Inter. Dice que fue todo lo contrario porque cuando llegó a la entidad la encontró dominada por las compenendas políticas. Asegura que quiso dignificar el Inter para su misión, que es el deporte, y por tanto se realizaron concursos internos para proveer los cargos con pertenencia técnica y profesional. Pero afirma que esto le generó todo tipo de animadversiones, ataques y difamaciones dentro de la institución.